Esto es lo que escribió Fuentes, me cuentan que Héctor Beltrán Leiva falleció cuando le notificaron que iba a ser extraditado para presentarse en la corte de Nueva York para testificar en contra del Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto, el supuesto infarto. El pasado 18 de noviembre, el domingo, nos enteramos del fallecimiento del capo Héctor Beltrán Leiva, el H, de un paro cardíaco. Hoy, ya después de cuatro días del fallecimiento, uno de los abogados del Chapo Guzmán tuiteó, vaya cosa, vaya cosa. Esto es lo que escribió Fuentes, me cuentan que Héctor Beltrán Leiva falleció cuando le notificaron que iba a ser extraditado para presentarse en la corte de Nueva York para testificar en contra del Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto, el supuesto infarto. Y arrobó a Enrique Peña Nieto, puso el hashtag del Chapo, y se arrobó a sí mismo, Valareso Lo, que es la cuenta. El abogado que hizo este tuit es Eduardo Valareso. Él ofreció una versión distinta de lo que nos contaron, bastó con este tuit para tener una versión distinta de lo que nos contó la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el mismo abogado, Héctor Beltrán ya iba a ser extraditado, iba a ser llevado a la corte de Brooklyn para que hable como testigo del juicio que están llevando en contra del Chapo Guzmán. Y fue allí cuando falleció Héctor Beltrán Leiva, el H. ¿Cuál es la versión que nos contó la Secretaría de Gobernación? Estamos viendo el encabezado del comunicado que dio la Secretaría de Gobernación aquel domingo 18 de noviembre, hace apenas cuatro días. Víctima de un infarto muere Héctor Beltrán Leiva. El día de hoy, 18 de noviembre, alrededor de las 16 horas, falleció en el Hospital Adolfo López Mateos de la Ciudad de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro cardíaco, el interno Héctor Manuel Beltrán Leiva. Esto nos contó la Secretaría de Gobernación. Tengo el comunicado en este momento, lo voy a leer para tener todo el detalle que dio la CEGOV. Continúa el texto. La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social informa. El día de hoy, 18 de noviembre, alrededor de las 16 horas, falleció en el Hospital Adolfo López Mateos de la Ciudad de Toluca, Estado de México, tras sufrir un paro cardíaco al interno Héctor Manuel Beltrán Leiva, conocido por el alias de El H. El reo, con número de expediente tal, se encontraba recluido en el Penal Federal Nº 1, Altiplano, desde el 2 de marzo del 2016, donde enfrentaba un proceso federal por diversos delitos. Tras su fallecimiento, y aquí vienen las versiones diferentes, de inmediato se informó a las autoridades correspondientes para que se le realice la necropsia de ley y se dé aviso a sus familiares, para que efectúen los trámites correspondientes de entrega del cuerpo y se les dé a conocer de manera oficial los resultados de su muerte. Los hechos se registraron aproximadamente a las 15.07 horas, cuando el encargado de la seguridad del penal reportó que Beltrán Leiva presentaba dolores internos en el lado izquierdo del pecho, por lo que de inmediato médicos del Centro Federal le brindaron los primeros auxilios conforme a los protocolos. Al notar que no se recuperaba, las autoridades carcelarias decidieron trasladarlo con todas las medidas de seguridad de atención a reclusos al referido hospital, donde luego de ser atendido en el área de urgencias, los doctores reportaron su deceso. Cabe señalar que en todo momento Beltrán Leiva, de 56 años de edad, recibió la atención médica que requirió y que el personal del nosocomio, así como del Centro Federal, agotaron todos los recursos clínicos a su alcance para poder restablecerlo. Esto es lo que dice el boletín completo de la Secretaría de Gobernación. Regreso al tuit del abogado, bueno, de uno de los abogados del Chapo, Eduardo Valareso. Fuentes me cuentan que Héctor Beltrán Leiva falleció cuando le notificaron que iba a ser extraditado para presentarse en la corte de Nueva York para testificar en contra del Chapo. Me dicen que lo iban a llevar al aeropuerto cuando le dio el supuesto infarto. Hay dos, hay una palabra clave que es el supuesto infarto, lo cual para el abogado puede que no haya ocurrido un tal infarto y por otro lado la versión es que no estaba así de pronto sintió el dolor, sino iba a ser llevado a la corte para que testifique en contra del Chapo Guzmán. ¿Cuál es la implicación de esta muerte y de esta revelación que el abogado mismo ha manifestado su sospecha? De hecho, este artículo de la BBC fue hecho público el 19 de noviembre y retuiteó el mismo abogado Héctor Beltrán Leiva murió de un ataque al corazón a los 56. ¡Sospechoso! Bueno, ¿cuál es la implicación de este fallecimiento? Se explica a través de la historia del mismo Héctor Beltrán Leiva. Brevemente, los Beltrán Leiva fueron muy amigos del Chapo Guzmán y de acuerdo con versiones oficiales encabezaron el cártel de Sinaloa la década pasada. En enero del 2008 fue capturado el mochomo Alfredo Beltrán Leiva y culparon al Chapo Guzmán de este suceso. De tal manera que los Beltrán Leiva rompieron con el Chapo Guzmán. Esto ocurrió en el 2008. Ahí fue donde se dividen. Posteriormente, en el 2009, en diciembre del 2009, marinos abatieron a Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas. Y en el 2010 el ejército detuvo a Carlos, también de los Beltrán Leiva. Hasta el 2014 Héctor fue detenido en Querétaro, Héctor Beltrán Leiva. Este rompimiento, primero esta comunión y después este rompimiento, pues es lo que ha llamado la atención por parte de las autoridades estadounidenses, tanto como el abogado del Chapo, como la fiscalía estadounidense, porque sabían que Héctor podía aportar información valiosa respecto del caso del Chapo Guzmán. Tenemos dos versiones, no se nos olvide. La fiscalía estadounidense quiere demostrar que el Chapo fue ese capo poderoso mundialmente. Al que la idea del capo que nos han dicho a nosotros, que tenemos la opinión pública, y ese es el objetivo de la fiscalía. Y el objetivo de la defensa del Chapo, de los abogados, es demostrar lo contrario. Que en efecto, sí, es culpable, pero que no es ese capo del cual se ha hablado todo el tiempo, de tal manera que reciba la condena más pequeña posible. Y tienen que demostrar que el Chapo entonces no era ese gran capo, sino un chivo expiatorio. En este tenor, en este contexto, es por eso que el Chapo, la defensa del Chapo, ha dicho que el cártel de Sinaloa sobornó a expresidentes mexicanos con el objetivo de que los expresidentes, los gobiernos, acusen tanto mexicanos como estadounidenses, acusen al Chapo como el gran capo. Creen ese mito, como dice la defensa del Chapo, para proteger al Mayo Zambada. Héctor Beltrán Leiva podía ser factor fundamental para conocer más cómo operó el cártel de Sinaloa y si en efecto, o al menos qué categoría tenía el Chapo dentro de ese cártel. Sin embargo, falleció. Y ahí pudieron, seguramente, pudo haber salido más información respecto de los sobornos recibidos por parte de las mismas autoridades. Pero tenemos dos versiones de su muerte. Finalmente, ambas coinciden de que murió, pero existen dos versiones y ahora existe el contexto de que Héctor iba a presentarse en la corte estadounidense para declarar del tema el Chapo Guzmán. Esto es lo que acaba de revelar el abogado del Chapo. De hecho, uno de los abogados del Chapo. Y tan fuertes han estado los señalamientos por parte de la defensa hacia los sobornos de Peña Nieto que, por ejemplo, el mismo el mismo abogado Eduardo Valareso tuiteó también Peña Nieto te sientes culpable por haberlo mandado por haber mandado el Chapo Guzmán aquí a haberlo mandado a haberlo extraditado ese fue otro de los tantos tweets que está poniendo polémica respecto de este tema y está arrobando a Enrique Peña Nieto les recomiendo que sigan esta cuenta sube información bastante interesante bastante curiosa que es la de uno de los abogados del Chapo Guzmán ahí está pequeñas variaciones en las versiones que de pequeños en pequeños en pequeños en pequeños se va ocultando una gran verdad ahí lo tenemos aún así no olvidemos tenemos dos versiones la defensa quiere que el Chapo obtenga una sentencia la menor posible y las autoridades pues quieren dejarlo lo más posible en la cárcel o que reciba la mayor sentencia posible ¿qué opinan ustedes? pues los leo no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios reventar el botón de like suscribirse seguirme en el resto de las plataformas y compartir este video agradezco a quienes ven el Caporada Cucharadas